Compañeros diputados, diputadas, usuarios y usuarios de los medios de comunicación, trabajadores presentes. Bueno, compatriotas, hoy es un día 30 de marzo para nosotros los trabajadores y las trabajadoras, un día extraordinario, 30 de abril, perdón, que nos trae grandes recuerdos de aquel momento histórico que hace 12 años vivimos con el presidente Chávez, previamente haberle solicitado que a través de su ley habilitante para el momento aprobara la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Una ley orgánica garantista de todos los derechos y las luchas históricas que hemos tenido los trabajadores y las trabajadoras a través del mundo. Indudablemente la mejor ley del trabajo que existe en el mundo entero. Ese debate que nos dimos con el presidente comandante Hugo Chávez Fría dio un producto de 22.500 propuestas hechas por los trabajadores y las trabajadoras en las bases. Para nosotros, de la central bolivariana mayoritaria de este país, eso constituyó indudablemente un compromiso con el compatriota presidente Hugo Chávez Fría. Porque en medio de todas sus dificultades de salud, él vino a Caracas a cumplir el compromiso que previamente seis meses antes había hecho con la clase obrera venezolana. Y desde allí, desde ese compromiso, nosotros hacemos el llamado al pueblo trabajador venezolano para que, así como Hugo Chávez Fría cumplió con nosotros, hoy nosotros, mañana y siempre estaremos agradecidos con la revolución bolivariana, con el pensamiento bolivariano, robinsoniano, zamorano del comandante Chávez. Y es para nosotros un honor, un orgullo el día de mañana que a los 135 años de haberse decretado esa fatídica historia que hubo en Chicago cuando prácticamente asesinaron a estos trabajadores y trabajadoras, nosotros en Venezuela tenemos grandes cosas. Y vamos a la calle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo, con todos nuestros principios, y vamos a la calle a marchar con el primer presidente obrero de este país, con el primer presidente chavista, que es Nicolás Maduro Moro. Eso nos hace a los trabajadores y trabajadoras tener una corresponsabilidad extraordinaria con esta revolución. Tener, no es poca cosa, tener al primer presidente obrero en Vilaflores y ratificarlo para que haga irreversible esta tan necesaria revolución bolivariana. Para que el proyecto de la constitución de la República Uriariana que garantiza las luchas históricas de los trabajadores y trabajadoras siga siendo una realidad y más temprano que tarde recuperemos el estado de bienestar garantizado en esta constitución. Nosotros los trabajadores y trabajadoras venezolanos sí tenemos motivos extraordinarios para salir a la calle mañana y todos los 24 estados más caracas iremos a la calle a decirle al mundo entero que en Venezuela los trabajadores y trabajadoras tenemos un proyecto, tenemos una historia, pero tenemos un presidente obrero y por eso marcharemos desde PDVSA, la PDVSA histórica, la PDVSA que defenderemos con su soberanía, que defenderemos de su productividad, que defenderemos de toda su potencialidad económica para que de esa manera podamos ratificar y lograr el objetivo de que no es otro que recuperar el estado de bienestar de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo en general. Compañeros, nosotros, compañero Jorge Rodríguez, te agradezco enormemente en nombre de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas esta oportunidad para que a través de la Secretaría se lea el acuerdo con motivo de conmemorarse un año más de los trabajadores y trabajadoras. Pero desde la central queremos decirle que a nosotros, más allá de un año o más, es el año más importante que tenemos nosotros para hacer la irreversibilidad de la revolución bolivariana y por eso nosotros decimos como central mayoritaria de este país que contra el bloqueo y por el socialismo Nicolás Maduro Moro es nuestra esperanza y está en la calle y por eso lo vamos a ratificar con esa extraordinaria marcha que vamos a hacer y de cara a los 70 años del presidente Hugo Chávez Fría nosotros los trabajadores y trabajadoras ratificaremos en Miraflores al primer presidente obrero al primer presidente chavista y al que va a garantizar las luchas históricas de los trabajadores y trabajadoras. De manera tal, compatriotas que es para nosotros el 30 de abril hoy y el primero de mayo y ese mayo obrero que vamos a desarrollar nosotros y nosotras vamos a lograr que el presidente pueda producir las políticas necesarias para derrotar las medidas coercitivas pero también para derrotar la corrupción la desesperanza que se ha creado a lo interno de la revolución bolivariana con los traidores, con los pitillanques y los grandes apellidos más nunca volverán a gobernar este país porque aquí hay una clase obrera que no se prestará jamás para arrodillarse ante ningún imperio aquí hay una clase obrera con conciencia con responsabilidad y con criterio y por eso decimos al mundo entero que los venezolanos y venezolanas los trabajadores y trabajadoras seguimos desarrollando la revolución bolivariana y seguimos defendiendo esta ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras tan importante para nosotros como trabajadores y trabajadoras ¡Saludos! ¡Viva la patria, compatriota! Gracias, querido diputado Wills Rangel voy a dar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez micrófono para el diputado, por favor Presidente, vicepresidentes diputadas, diputados en principio quiero precisar que creemos que la denominación del acuerdo es la correcta acuerdo en conmemoración del primero de mayo día internacional de los trabajadores y las trabajadoras y es la correcta porque conmemoramos pero no celebramos porque ¿qué puede tener los trabajadores, las celebradoras de Venezuela hoy como motivo para celebrar? Pueden celebrar que tienen el salario mínimo más bajo del mundo el diputado que me antecedió recordó los sucesos de Chicago y como él es un dirigente sindical supongo que conoce bien la historia que no solamente lucharon y murieron por una jornada laboral de ocho horas sino también por un salario decente en esos años de mil ochocientos y tantos el salario mínimo promedio en Chicago era de cero punto veinticinco centavos de hora la hora es decir que en una hipotética jornada de ocho horas recibirían dos dólares en dos días superarían largamente el salario mínimo del trabajador la trabajadora venezolana en el día de hoy ciento treinta y tantos años más tarde que tienen que celebrar que se fumaron las prestaciones sociales que el salario mínimo no impacta en las vacaciones en las utilidades que no impacta en los distintos ítems para lograrles así que hay que hacer un gran esfuerzo mañana y los días que vienen para que podamos garantizarle a los trabajadores a la trabajadora el bienestar que se merecen hay que rescatar el valor del trabajo como se trata de un acuerdo no voy a extenderme en el vía cruz y que soportan los obreros las obreras de Venezuela sino que queremos contribuir a mejorar el acuerdo entonces por escrito entregaré las siguientes propuestas en el considerando proponemos que en el tercer párrafo se incluya que también se cumplen 12 años de aquel 30 de abril del 2012 día histórico en que el comandante Hugo Chávez Fría decreta la nueva ley orgánica del trabajo al final se coloque precedida entre otros textos por la ley del trabajo de 1936 cuya autoría fue del joven doctor Rafael Caldera que garantizó en ese tiempo una verdadera transformación de las condiciones de trabajo de los venezolanos un minuto y en los acuerdos que se incluya a uno que señale lo siguiente leo exhortar al presidente Nicolás Maduro a poner en práctica lo aprobado por consenso en el foro tripartito de diálogo social como es el método de la fijación del salario mínimo cumpliendo con el convenio 26 de la organización internacional del trabajo convenido hace tres meses atrás y con tal fijar de acuerdo a lo recomendado por la CTB la CGT ASI federaciones y sindicatos un salario mínimo del equivalente a 200 dólares americanos cifra de arranque de una política salarial que le devuelva el valor al trabajo gracias presidente feliz día a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela que este sea el último primero de mayo en que reciban un salario de hambre voy a dejar a la derecha de la palabra a la diputada Eglés Sánchez bueno muchísimas gracias presidente vicepresidente colegas diputados pueblo de Venezuela que nos está escuchando en este momento de verdad que no creía que yo iba en este espacio a a llevar una discusión con un candidato que está perdido de la realidad y que es de la más rancia oligarquía que hay en este país nosotros no podemos venir a este parlamento a decir mentiras nosotros porque ustedes cuando digo ustedes el partido que usted representa son culpables que los trabajadores en este país hubiésemos perdido la retroactividad y que tuvo que venir el presidente Chávez a rescatarla compañero por favor sean serios sean responsables no le mientan a la clase obrera que para saber para hablar de la clase obrera hay que pasar por una fábrica hay que saber como un trabajador está es lo que hay que hacer nosotros en este país y se lo digo al candidato del partido que me antecedió porque lamentablemente compañero yo creo que usted va a quedar detrás de la ambulancia con ese criterio que usted tiene aquí hay que respetar aquí hay que respetar a la clase obrera este país está siendo atacado por el por el gobierno de Estados Unidos pero sin embargo ustedes las cosas que dicen las dicen pero de la boca para afuera compañero miren el presidente Nicolás Maduro en su gobierno ha aumentado más de 24 aumentos de salario a la clase obrera y esa burguesía que ellos representan porque sea una burguesía que ellos representan a Fede Cámara la vieja Fede Cámara no la actual Fede Cámara a lo mejor sí a lo mejor no la vieja Fede Cámara que se puso de acuerdo con los empresarios para joder a los trabajadores esa es la verdad compañero esa es la verdad y voy a decirle algo a los compañeros que me antecedieron nosotros estamos construyendo patria nosotros estamos construyendo un estado democrática de justicia pero nosotros estamos llevándole a la clase obrera como nosotros nos han hecho daño mire compañero las medidas coercitivas es verdad llevaron al salario a una situación difícil pero le voy a decir algo los trabajadores resistimos y vamos a seguir resistiendo porque nosotros creemos en el presidente Nicolás Maduro los de la oposición no crean que nosotros los que estamos aquí les vamos a creer nosotros sabemos que el presidente Nicolás Maduro tiene dificultades pero no venga usted con esa hipocresía frente a las cámaras de televisión a hacer esa demagogia porque los trabajadores que estamos en la fábrica sabemos cuál es la situación que estamos viviendo mientras que ustedes no saben viven en las nubes viven en otro en otro país no saben lo que le está pasando a la clase obrera miren la clase obrera que trabaja y lucha que son todos los trabajadores ustedes no saben los esfuerzos que ha hecho para resistir para resistir lo que el imperio norteamericano no está haciendo ahora llegó un candidato por ahí de la derecha que no se sabe qué es lo que quiere bueno no quiere no quiere a las mujeres no quiere a los negros no me quiere a mí no quiere a los indios no quiere a las personas de la sexodiversidad pero le voy a decir una cosa compañero la clase obrera está luchando la clase obrera está trabajando nosotros mañana vamos a salir y quiero invitarlo presidente en nombre de nuestro pueblo pobre en nuestro pueblo trabajador que usted nos acompañe en la marcha que nosotros vamos a tener nosotros tenemos dignidad que eso a veces ustedes no la tienen pero nosotros tenemos con qué marchar nosotros mañana van a salir nuestros trabajadores que viven en los barrios que viven en los caceríos que viven en los callejones porque mañana van a acompañar al presidente Nicolás Maduro mañana vamos a acompañar a Nicolás Maduro ese es un presidente obrero como yo que está en este parlamento cuando me iba a imaginar yo que una obrera iba a estar en este parlamento bueno presidente Nicolás Maduro es un presidente que trabaja que lucha y que es la esperanza del pueblo eso es lo que yo yo le tengo que decir yo pudiera haber venido aquí a hablar de 1881 le pudiera venir a hablar de la revolución industrial le pudiera hablar de lo que hicieron con la gente en Chicago lo que hacen con los negros pero sin embargo yo estoy hablando de un hombre honesto un líder de la clase obrera y ustedes mañana se van a sorprender lo que el pueblo el pueblo los trabajadores el pueblo pobre va a salir a las calles a respaldar a su presidente porque lo que le vamos a dar a usted el 28 de julio mire ustedes no van a volver por eso quiero invitar a mis colegas diputados para que mañana estén con los pobres con la clase obrera con los trabajadores para que nos acompañen y para que esa derecha que está ya sentada sepa de qué tamaño son los trabajadores de este país no sean tan caretables por favor respeten respétenos a nosotros porque ustedes nunca han ido a una fábrica ustedes no saben cómo trabajan los trabajadores que están allí entonces respétenos respétenos a nosotros mañana están invitados todos para el PDVSA la campilla para desfilar para acompañar al presidente Nicolás Maduro y para que sepan y vean lo que es pueblo pueblo pobre pueblo trabajador esto era todo mi querido presidente muchas gracias gracias